Si nos ha mentido, si nos ha traicionado, y pues desgraciadamente, como todos los políticos o todos los expresidentes, pues también ha robado. Pues qué más pruebas con Bejarano, Imas, Pío, Martinazo, etcétera, etcétera. Más bien, el rey del cash solo vino a corroborar lo que ya sabíamos. Yo te puedo decir, Toni, que el éxito del libro se debe en gran medida al cansancio o al hartazgo en que están los mexicanos. ¿Hay grupos de poder detrás de Elena Chávez? ¿Quién estaría detrás del rey del cash? Que no fue fácil para mí escribir este libro, Toni. O sea, no fue decir, ya me voy a sentar y voy a escribir un libro y a ver, ahí le voy a pegar al presidente. De alguna manera, el PRI y el PAN fueron cómplices, ¿no? Porque dejaron que López Obrador fuera el rey del cash. Seguramente supieron de todo eso y nadie hizo nada. Esa es una pregunta que hay que hacerles a ellos. ¿Por qué lo dejaron pasar y no investigaron de dónde estaba sacando los recursos? Tú confiaste en él. ¿Te decepcionó? ¿Ahora qué sientes por López Obrador? ¿Cuál es tu emoción hacia él? Ninguna. O sea, yo no tengo emociones para él. Yo creí en él cuando lo conocí, siendo yo reportera. Y el odio que ellos sienten, pues lo manifiestan de una manera salvaje, de una manera violenta. O sea, salir a ofenderme, a insultarme, a decir tantas cosas feas. ¿Miedo? ¿Temor? ¿Teme Elena Chávez por su vida? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y vamos a poner el dedo en la llaga. La revolución del debate. Este libro, El rey del cash, es un golpe muy fuerte a la 4T, a su comandante supremo y a todo este movimiento que se dice transformador. Está con nosotros sin mayor presentación. Elena Chávez. Elena, gracias por estar con nosotros. La autora de este texto. Hola, Tony. Qué gusto. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Para empezar, ¿quién es Elena Chávez? Para quien no lo sepa. Bueno, pues soy una mujer como cualquiera de este país. Yo estudié periodismo en la Escuela Carlos C. García, que es un orgullo para todos los que estudiamos ahí, porque es la escuela netamente de periodistas. He trabajado, pues me desarrollé en muchos años en la prensa escrita, en diversos medios y luego, pues cambié un poco de ser periodista o reportera de medios impresos. Me fui hacia el servicio público y bueno, pues ahí estuve en gobierno del Distrito Federal. Varios años me tocó estar desde que inició el presidente López Obrador como jefe de gobierno y concluí exactamente con Mancera y cuando el ingeniero Joel Ortega dejó la dirección del metro. En el improbable caso de que alguien no sepa quién era o quién es César Llanes, ¿nos puedes decir en pocas palabras? Muy breve, porque sabes qué, creo que ya es un tema, la verdad, o sea, él lo metía al libro porque pues forma parte del testimonio, no podía dejarlo porque pues vivió o vivimos juntos ese momento, ¿no? Pero él, nos separamos hace siete años ya, este Tony, o sea, yo tengo ya, pues va a ser casi ya ocho años que yo dejé atrás a este grupo de personas. Pues lo puedo asegurar, fíjate que era el segundo más importante porque era el vocero del señor presidente, lo acompañaba a todas las giras, a todos lados, bueno, la hizo de todo, realmente no solamente fue el vocero, fue un todo para él. ¿Le limpiaba la caspa y le boleaba los zapatos? Pues sí, pues sí, o sea, y no por denigrarlo a él, a César, sino porque el presidente no es muy, no es muy cuidado, personalidad, no se preocupa mucho por ese aspecto, ¿no? O sea, a veces tú lo ves en las mañaneras y la corbata chueca o el saco de un lado, etcétera, etcétera. Entonces, pues a César le preocupaba mucho ese punto porque cuando daba entrevistas del señor, pues tenía que salir bien, ¿no? O sea, con una imagen del candidato presidencial más importante en ese momento. Entonces, siempre traía, sí, se le salía caspita aquí en los hombros y el otro, bueno, se la sacudía para que se presentara bien, los zapatos que estuvieran bien limpios, porque usaba zapatos de goma, que eran los más cómodos, pero siempre, pues no, no boleados y eso. Entonces, César estaba muy al pendiente de esa imagen. Este libro revelador, polémico, escandaloso, me atrevo a decirlo, ¿te imaginabas tú que así sería? ¿Imaginabas que este libro iba a ser un boom, Elena? Mira, la expectativa era fuerte, cuando lo hablamos la editorial y yo, bueno, pues sí, había una expectativa por el personaje del que se estaba hablando, ¿no? O sea, no es cualquier persona, pues es el presidente de este país. Pero la verdad es que sobrepasó todo lo que creíamos en ese momento, porque yo te puedo decir, Tony, que el éxito del libro se debe en gran medida al cansancio o al hartazgo en que están los mexicanos. Tú sabes que si todo fuera bueno, estuviera bien y estuviéramos felices, como luego decía el presidente, pues este libro no hubiera impactado, hubiera pasado de noche. Entonces, yo sí considero que el rey del cash lo que refleja es eso, o sea, el que hay molestia de los mexicanos, el que no, de verdad, ya no es el enamoramiento de ese personaje que ganó en 2018, por todo lo que ha venido pasando, Tony. Claro, un sector de la población, siendo, siendo justos, según consulta Mitowski de mi querido Roy Campos, ronda los 60 puntos de popularidad. Bueno, después de haber estado en 80, sí hay diferencia. Bueno, pero es que te voy a decir una cosa, Tony, o sea, la popularidad, ¿en qué se basa? O sea, no se basa en que el señor es carismático y eso nadie se lo puede quitar. O sea, él maneja muy bien, siempre fue un hombre con mucha carisma, ¿no? Y es un hombre que tiene una narrativa, que tiene una labia, entonces es un hombre que sabe usar todos esos elementos. Por eso es popular, pero no porque sea un buen gobernante. En pocas palabras, amén de que la gente lo lea, evidentemente, para que se entere primero que nada, y bueno, para que valga la pena todo el esfuerzo, desde luego. ¿Cómo resumirías el rey del cash? Ay, pues lo resumiría en el mantra que él siempre ha tenido de no traicionar, no mentir y no robar, ¿no? Yo creo que han sido las tres cosas, Tony, si nos ha mentido, si nos ha traicionado, y pues desgraciadamente, como todos los políticos o todos los expresidentes, pues también ha robado, Tony. Tú confiaste en él, ¿te decepcionó? Ahora, ¿qué sientes por López Obrado? ¿Cuál es tu emoción hacia él? Ninguna. O sea, yo no tengo emociones para él. Yo creí en él cuando lo conocí, siendo yo reportera y cubriendo el PRD. Igual, bueno, yo siempre he tenido ideas de izquierda. Yo creo en la justicia, creo en la democracia, y él la representaba. O sea, él, cuando salió a pelearse por lo del FOBAPROA, ¿te acuerdas de ese tema? Aunque eres muy joven, bueno, pues ese era el tema principal en ese momento, ¿no? El robo del siglo que los mexicanos teníamos que pagar. Entonces, en ese momento él estaba discutiendo ese tema de coyuntura, como no solamente yo, sino muchos de los que estábamos en ese momento, pues creímos en él. Pero al paso del tiempo, pues sí empezaron a venir las decepciones, porque ya estás cerca de alguien y los vas conociendo como son en realidad. Mi libro, el único propósito que tiene, Tony, lo he dicho y quiero decirlo también a ti para tus radioescuchas, no es ni tirar al presidente ni nada de estas tonterías que han estado sacando, porque yo creo en la democracia. Y todos, cuando se eligió a López Obrador, se eligió para un periodo de casi seis años que debe cumplir. Contestando a tus detractores y a los aplaudidores y alcahuetes del presidente, ¿no lo odias? ¿No hay rencor de ti hacia él? No, para nada, no para nada. O sea, te digo, lo que hay ha sido decepción únicamente. Ellos son los que se manejan así, con rencor y odio. Y lo vemos, digo, en este momento, pues un libro que es incómodo, pero que además es un testimonio legal, válido, y que es de una mujer que lo vivió estando ahí, tengo todo el derecho a manifestarlo y a decirlo. Y el odio que ellos sienten, pues lo manifiestan de una manera salvaje, de una manera violenta. O sea, salir a ofenderme, a insultarme, a decir tantas cosas feas. Es la forma que tienen de agredir cuando no tienen argumentos, Tony. Cuando saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Porque mira, muchos de ellos, hablo de los seguidores, pero ni siquiera han tomado, vieron la portada, con la portada tuvieron para atacarme. Pero ya nada más porque viste que el título dice algo del líder máximo al que adoran, ya te atacan. Yo te digo, de los que yo nombro, o sea, ¿quién me ha desmentido? Nadie. O sea, el presidente salió y dijo que no había pruebas. Eso fue lo que dijo. Al otro día dijo, bueno, puede o no tener pruebas. O sea, ya no es de que no tenga pruebas, sino de que puedo tener pruebas. Pues mi testimonio es una prueba. Que reflexionen cada párrafo que viene ahí, porque van a encontrar los elementos que yo estoy señalando de que se hizo un esquema que no es el adecuado, que no es el legal, que es un esquema, pues que nos sigue hundiendo como mexicanos, porque es corrupción, Tony, finalmente. ¿Hay grupos de poder detrás de Elena Chávez? ¿Quién estaría detrás del rey del cash? Pues alguien ha visto alguno, porque yo he estado sola, he andado sola, he enfrentado esta situación sola, y bueno, pues yo te puedo decir que el único que está detrás de mí y que agradezco enormemente para mí es Dios, porque me ha protegido en este tiempo, que no fue fácil para mí escribir este libro, Tony. O sea, no fue decir, ya me voy a sentar y voy a escribir un libro y a ver, ahí le voy a pegar al presidente, ¿no? O sea, por favor, está en riesgo mi vida, ¿no? Entonces fue estar pensando, analizando, o sea, sacarlo en este momento, porque el país lo necesita, Tony, porque no podemos dejar quedarnos callados cuando el país está verdaderamente, yo lo siento, pues agonizante, está herido, está mal. Elena, dices en tu libro que la recolección de cash se dio cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Sin embargo, Federico Dorin, diputado local del PAN, reveló en este espacio a un servidor que la práctica de recolectar cash se ha dado desde los plantones y marchas desde Tabasco, que incluso Salinas, mediante Camacho, aportó cash. ¿Sabías esto? Mira, yo no voy a hablar de lo que no vi, ni del tiempo en que no me tocó, Tony, porque sería muy irresponsable de mi parte hacerlo. Yo soy periodista, y yo no puedo decir del Señor esto cuando yo lo conocí en otro momento. Imagínate, o sea, yo no puedo hacer eso. Si Federico así lo dice, bueno, pues a lo mejor él tiene los elementos, pero yo no podría señalarlo. Yo solamente hablo de lo que a mí me tocó en mi tiempo, Tony. Oye, Elena, de alguna manera el PRI y el PAN fueron cómplices, ¿no? Porque dejaron que López Obrador fuera el rey del cash. Seguramente supieron de todo eso y nadie hizo nada. Pues siempre que en ese aspecto tienes mucha razón, y yo me lo he preguntado siempre, porque cuando tú como presidente de cualquier partido, PAN o PRI, ves que tienes un opositor a la presidencia tan fuerte como lo era López Obrador en ese momento, y que andaba de campaña no en el año electoral, que es el legal, sino todos los años. Oye, pues a ver, a ver, yo como presidente, a ver, Hacienda, como hace ahorita el presidente, ¿no? A ver, ¿no traía todos bien chacaditos? Bueno, ¿por qué en ese entonces, si veían que el señor todos los días iba de gira, todos los días hacia asambleas, todos los días de todos durante su sexenio, se movió de un lado para otro? Bueno, ¿sabían que para eso se requieren recursos? Esa es una pregunta que hay que hacerles a ellos. ¿Por qué lo dejaron pasar? Y no investigaron de dónde estaba sacando los recursos para hacer ese gran movimiento que se hizo, que además se hizo una estructura paralela al partido que lo apoyaba, imagínate, ¿no? Entonces, se juntaron más de 500 millones de pesos legales, sacaron más dinero que fue el efectivo, que fue donde empezaron a pedirles a los funcionarios, o sea, municipales, o sea, ¿no les alcanzó 500 millones de pesos? O sea, a mí se me hace muchísimo dinero. Más bien yo preguntaría, ¿por qué? Que nos expliquen esos señores, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no checaron esta situación? Exigen pruebas. Y yo en este mismo espacio, con Fernando Belauzarana, a quien tú entrevistas en el libro, con Federico Dorin, y ahora contigo lo digo, pues, ¿qué más pruebas con Bejarano y más Pío Martinazo, etcétera, etcétera? Más bien, ¿el rey del cash solo vino a corroborar lo que ya sabíamos? Yo creo que era un secreto a voces, Tony. O sea, yo solamente lo que hice a través del libro es exactamente confirmar y decirles cómo era el esquema, cómo se llevó a cabo, cómo se creó. Eso es lo que yo estoy haciendo. A ver, sí fue verdad, sí se utilizó dinero público efectivo y lo hicieron de esta manera, así operaron. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, claro que es una prueba que ellos no quieren aceptar porque les pega directamente a la cabeza, al líder que ellos adoran y que aman. Pero te digo, hasta el momento, cuando salió el libro, toda una semana hablaron de él. El propio presidente se subió y enojadísimo porque me entrevistaban. Y no, que mi escudo es el pueblo y hasta me dedicó a un poema y cosas así, ¿no? Entonces digo yo, por favor, no pueden desmentirme porque primero, pues, vengo de ahí. Segundo, porque saben que es verdad. Ah, tercero, porque a ver, demuestren que yo estoy mintiendo, Tony. Es claro que hay pruebas. Mira, simplemente, independientemente de los videos de los que tú hablas y que más recientes, también el propio Alejandro Esquerro andaba haciendo su carrusel dejando ahí dinero de los fideicomisos cuando el temblor, ¿te acuerdas? O sea... Muchornoso, muchornoso, vergonzoso. Terrible, porque además de una desgracia, Tony, simplemente que revisen sus declaraciones patrimoniales. O sea, ¿cómo es posible que en 2015, 2014, 2016, cuando andan en campaña, es cuando más de más bienes inmuebles se hicieron? ¿Con qué dinero, Tony? ¿Qué le dices a ese pueblo bueno y sabio que genuinamente cree en López Obrador y que no te cree? que se vale confiar en alguien, que se vale aceptar lo que le dan, pero lo que no es bueno es fanatizar, es subirlo a un altar como si fuera un dios, porque no es un dios, es un ser humano con muchos errores. O sea, jamás, el peor error que podemos cometer es poner a una persona en el lugar que le corresponde a Dios y el presidente no lo es. O sea, que lo vean como lo que es un hombre humano. ¿Miedo? ¿Temor? ¿Teme Elena Chávez por su vida? Claro que sí, Tony, claro que sí, pues el presidente es el hombre más poderoso, o sea, dentro de las últimas décadas nadie había tenido tal poder como lo tiene ahora López Obrador, todo está en sus manos, es el ejecutivo, pero tiene al legislativo y tiene al, a lo peor, tiene al judicial, tú lo sabes, el fiscal, sabemos quién es el fiscal, y entonces imagínate si no voy a tener, a temer, claro que sí, y estoy en México y estoy aquí enfrentando lo que yo hice, o sea, escribí un libro, bueno, pues doy la cara, llevo a cabo la promoción, voy a hacer la presentación el 9 de noviembre, oficial, y bueno, pues. ¿Dónde será esa presentación? Pues va a ser aquí en la Ciudad de México, todavía no me dicen el lugar, Tony, además, ni siquiera te lo diría, aunque me caes muy bien, porque imagínate, si lo digo públicamente, pues me van a llegar todos los fanáticos y entonces sí me van a linchar ahí. Tienes razón, yo lo que quería era que me lo firmaras. Oye, mira, Chávez, te deseamos mucha suerte y mucho éxito, todos los compañeros he visto que te han manifestado su apoyo, recibe el mío, porque se necesita valor, se necesita, se necesitan agallas y en tu caso se necesitan y se requirieron ovarios para este texto tan, pues, híjole, tan controvertido, ¿no? Tan demoledor. Gracias, muchas gracias, Elena Chávez, mucha suerte y rápidamente, ¿qué te deja esta conversación? ¿Qué nos dejas en ella? No, bueno, me encantó conversar contigo, eres un chico muy buen entrevistador, me gustaron tus preguntas, son inteligentes y bueno, pues, yo lo único que quisiera decirles a todos ustedes a través tuyo, Tony, es que los libros hablan, de verdad, o sea, los libros nos dan la oportunidad, no solamente a los periodistas o a los escritores, a todos nos dan la oportunidad de escribir sin censura, porque ya no puedes escribir en otro lado sin que tengas ese miedo de decir algo, en cambio, en un libro puedes decir la verdad sin que te quiten unas palabras o te pongan otras y para mí esta experiencia ha sido maravillosa porque ni una coma, como dice el presidente, me quitaron en la editorial y ahí está mi verdad y como dice el libro, quien quiera ver, que vea y quien quiera escuchar, que escuche. Gracias a Elena Chávez, la mujer del momento, sin lugar a dudas con el libro del momento, el rey del cash. Yo soy Tony Aguirre, esta, perdón. Muchas gracias, bye. Muchas gracias, Elena Chávez. Esta fue la revolución del debate, pusimos el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre, hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil,